Hay guión igual hoy, pero vamos a hacer hasta que tengamos tu completo vamos a hacer reacciones, bro. Esto se llama Me Metí en el Ruedo Remix, Luis Herber con Rique Farruko, la dona es de Gamaliel, la dona amarilla y gracias a los que siguen dejando sus donas. Vamos a darle play y escuchamos. ¡Vamos! ¡Eso! ¡Farruko! ¡Ew, queda bien! Tomando con quién es, si son mis amigos. ¡Ajá! La vida te da mil golpes, unos fuertes y otros que ni te imaginas. ¡Farruko! ¡Farruko! Su compa Luis Herber con Rique es viejo, mi puro Cartel Music, porque todos comenzamos de cero viejo. Y echándole ganas compa, bendito sea el señorón y a todo volumen en la troca galgolá. Me olvido de dónde vengo y así es como me mantengo. Hay muchos traicioneros que me vieron y se fueron, porque me miraron que no tenía un peso. En una troca vieja o tal vez una del año, ya me han visto pasar con la música retumbando. Y es que soy alegre, me gusta el relajo. ¡Ay! Andamos mucho mejor que antes, tal vez fue por suerte o por inteligencia. Pero de aquí no me quitan, porque ando al tirante, Dios pone y te quita. Le agradezco a la virgencita, San Judas Tadeo, yo sé que me cuida. Y Dios me toma de la mano, porque está conmigo hasta el fin de mis días. La vida te da mil golpes, unos fuertes y otros que ni te imaginas. Por eso seguimos puro pa' delante y ahora sí vamos pa' arriba. La vida te da mil golpes, unos fuertes y otros que no tengo. Y gracias a todos los que dejan sus donas. Hasta acá entonces esta reacción, espero que les haya gustado. Estamos con la emilup. ¿Emilup qué onda? La vida no está rara hoy. Se ha cambiado el look, se ha cambiado el peinado. No se ha puesto gel hoy, ¿verdad? ¿Le queda lindo así? Con gel también, ¿no? Pero así le queda lindo. Es que es complicado que dure así. Ah, como que recién peinado te queda bien. Y después acá se hace el rulito que no me gusta, que lo detesto, que se está haciendo. Es que cuando te tocas es... Sí, bueno es que salí a las unas de mi casa. Pero te duró un montón entonces. Es que estuve sacando fotos, no hice nada más. En cambio cuando va a la facultad, va yo, me toca el peinado. Y ahora que yo te he dicho, te va a tocar cada rato, ¿no? No, porque me vi que estaba bien ahí. Si me veo que está mal, me lo intento acomodar todo el tiempo. Ajá, ajá. No, no, estás bien, estás bien. Te doy fe que estás bien. Gracias a toda la gente que está del otro lado mandando su mensaje. Muy buena canción. Gamaliel dice, gracias. Quedó bien Farruko. Sí, 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 sí. Y bueno, vamos a proceder a otra. Mientras nosotros seguimos...